Ahora ya estarán ustedes contentos. El paseíto nos está resultando delicioso. Perdidos y expuestos a desbarrancarnos en cualquier momento. Debemos estar cerca de un antiguo convento, abandonado desde hace mucho tiempo. Por lo menos estaríamos acubiertos. No. Ya sé de qué lugar hablas. Yo no voy ahí. Dicen que ahí suceden cosas raras. ¿Cosas raras? Puedo guiarlos hasta el monasterio. Sombra y yo, vamos allá. ¿Cosas raras? Sombra y yo, vamos allá. Sombra y yo, vamos allá. ¡Sombra y yo! Gracias.